Hola chicas, bueno, este es el jabón maravilloso de Romero y Ruda que hicimos. Me han preguntado si se puede hacer con hierba seca, sí, se puede hacer con hierba seca, perfectamente, ¿vale? De todos modos, si no consiguen la ruda, lo pueden hacer solo con el Romero, ¿vale? No pasa nada. Bueno, pues ya lo vamos a desmontar, el molde, que ha quedado precioso. Estos son los mejores jabones del mundo, jabones de bruja, y lo vamos a ir cortando. Vamos a ver, así, para que se vayan secando. Estos son los mejores naturales, lo cortan a la manera que ustedes quieran, yo lo corto siempre así, para enjabonarme. Mira, mira que ricura de jabones. Estos sí son jabones naturales, de hierbita. Y después, para que no se nos estropeen, los voy a envolver en papel de film, de film, de este de plástico que tenemos en la cocina, ¿vale? Y con esto lo dejamos, lo dejamos más o menos tres o cuatro días. Mire, esto sí es un jabón bueno y natural. Pues bueno, chicas, ya ven que es una cosa muy maravillosa, muy buena, sobre todo para la luna, a mí a la hielo. Uy, huele que llevamos de maravilla. La grisilina se puede conseguir hasta en farmacias, creo, en farmacias. Pero los jabones, ¿eso los venden? Son súper baratos. ¿Lo ves? Yo hago algunos más grandes. De estos voy también mucho a... Cuidado porque estos jabones tienen hierba, y al ser tan naturales, se le verán la hierbita, ¿vale? Pero esto se hace así, y ya el jabón lo seca, ¿vale? Pues bueno, chicas, espero que os haya gustado. Jabón puro, puro de brujas, nada de esoterismo, todo natural aquí, ¿vale? Pues venga, chicas, que Dios me las bendiga. Que estoy contestando hoy todos los emails. Ténganme paciencia.